Bueno muchachos, vamos a hablar ahora, tengo que comenzar, porque nos quedan dos clases y lo de recurrencias me lo toca darlo un poquito apretado, entonces avancemos. Entonces muchachos, vamos a hablar de combinaciones y permutaciones. De una vez las adelanto, en combinaciones no me interesa el orden que vienen las cosas, en permutaciones si me interesa el orden y eso va a cambiar mucho. Entonces muchachos, por ejemplo, pensemos en combinaciones, es decir, piensen desordenadamente, entonces vamos a pensar en una ensalada de frutas, ¿listo? Entonces una ensalada de frutas, ¿qué tienes? Manzanas, uvas, bananas, ¿importará el orden en que lo echan? No, eso es una combinación, me interesa, ¿sí? De todas formas, ¿qué pasa? Si yo echo banano y luego echo uvas, o primero echo uvas y banano, ¿qué va a pasar? Pues la misma ensalada, ¿sí? Pero muchachos, por ejemplo, si ustedes colocan la clave de su correo electrónico, ¿el orden importa? Sí. Entonces, por ejemplo, si su clave es 472 y usted coloca 742, ¿qué va a pasar? Va a dar incorrecta. Entonces eso es una permutación, en donde sí importa el orden, nos importa mucho, ¿sí? Entonces, muchachos, una permutación de conjunto es una ordenación, es decir, existe un orden, ¿sí? Esto mucho cuidado enfada, porque enfada cuando estamos hablando de problemas de ordenamiento, vamos a hablar de ordenaciones. Él tiene cara de borrero, ¿sí? Se da cara de insuperable, ¿sí? Entonces, sí, entonces, sí, ¿está aquí, muchachos? ¿O no está aquí? Ah, bueno, es que tengo una cara de aburrimiento que yo me sentí mal, ¿sí? Y ni que era se dio cuenta que le dije, que fue lo peor, ¿sí? Ya, muchachos, ya casi acabamos, ya casi se pueden comer ese pollito, la palomita, bueno, todo lo que ustedes comen. Ah, sí, ahorita al final. Yo ahorita los llamo. No, pues, si no se quedan, pues, no pasa nada tampoco, no puedo hacer nada. Eso lo arreglo por correo esta semana, por correo. ¿Listo? Eso ya lo arreglamos por correo. Ya hay un grupo hecho, el otro grupo lo voy a conformar yo, ¿sí? De una vez, van a hacer tema, uno les va a tocar la máquina Enigma, al otro le va a tocar un temita de grafos, y al otro grupo otro temita de grafos. ¿Listo? Bien, muchachos, una permutación es una lista. Ah, calma, calma, ya ahorita van, ahorita ¿qué tienen en la tarde? Hambre. ¿Qué tienen en la tarde ahora, no, después del almuerzo? ¿Ah? Cálculo, bueno, ahorita se divierten en cálculo, ¿sí? No sé, ustedes pueden divertir en cálculo, no sé. No sé, el profesor hace bromas de vez en cuando, ¿no? Solo habla y ya, y ustedes copian. Y ya. Oh, muchachos. Recuerden que ustedes, lo único que tienen en la vida es tiempo. Bien, una lista ordenada de elementos se llama R por mutación o variación de R de elementos. Entonces, muchachos, ¿cómo podemos calcular el número de hipermutaciones que hay en un conjunto dado? Es sencillo. Si usted tiene N elementos, entonces, usted, de la primera forma, ¿cuántas formas lo puede colocar? Si usted va a coger, muchachos, calma. Usted tiene N elementos y va a coger R. Usted tiene elementos y va a coger R. Entonces, ¿de cuántas formas puede coger el primer elemento? De N. ¿De cuántas formas puede colocar el segundo? ¿De cuántas formas puede colocar el tercero? N menos 2. ¿Y de cuántas formas puede colocar el R décimo elemento? N menos R, más 1. ¿Sí lo ve? Entonces, de esta manera usted puede hacer el conteo. O sea, el primer elemento lo puede coger de N formas. El segundo, de N menos 1. El tercero, de N menos 2. Y el R décimo de N menos R, más 1. ¿Sí? Entonces, de aquí le va a salir esta fórmula. ¿Qué? Sería N factorial, que sería el todo dividido por lo que falta. Que sería N menos R factorial. Entonces, si usted va a coger de una permutación, quiere decir que el orden no se importa. Usted tiene N elementos y va a coger R. ¿Cuántas permutaciones tiene? N factorial dividido N menos R factorial. Ejemplo. ¿Cuáles son todas las permutaciones de ABC? ¿Cuántos elementos va a coger? Sería, usted tiene tres elementos y ¿cuántos va a coger? Tres. Entonces, sería tres factorial dividido, tres menos tres, factorial. ¿Qué sería? Tres factorial dividido, cero factorial. ¿Qué es igual? Tres factorial. Recuerden que cero factorial es uno. ¿Listo? Por definición. ¿Listo? ¿Estamos bien? ¿Cómo sigue? ¿Todo bien, muchachos? ¿Están contentos? ¿Sí? ¿Por ahora sí? Por ahora sí, pero en el parcel no tanto. ¿Sí? Entonces, muchachos, cuando ustedes van a coger todos los elementos, sencillamente es N factorial. Bien, muchachos. Existen N factorial permutaciones de N elementos. Una permutación de N elementos se puede construir en N pasos. El primer elemento lo puede escoger de N formas. El segundo elemento lo puede escoger de N menos uno. El tercero, de N menos dos. El cuarto, N menos tres. Y el enésimo lo puede escoger solo de una forma. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué regla aplica? ¿Arregla de la multiplicación o regla de la suma? Regla de la multiplicación porque usted está haciendo tareas sucesivas. Primera tarea, escoger el primer elemento. Segunda tarea, escoger el segundo. O sea, van sucesivamente. Por lo tanto, da N factorial. ¿Sí? Pues eso es regla del producto. Ahora bien, muchachos. Escriban todas las preguntas. Bueno, ya lo sabemos. Bien, muchachos. ¿Cuántas formas existen de escoger el primer, segundo y tercer clasificado de un concurso de un total de 100 concursantes? Mis Universo. ¿Sí? ¿De cuántas formas pueden salir la reina, la virreina y creo que es primera princesa? ¿Sí? Bueno, siempre y cuando a la reina no le digan que es virreina luego. ¿Sí? Entonces, muchachos, usted tiene 100 países. ¿De cuántas formas usted puede escogerlas? Es una permutación. ¿Por qué el orden importa? ¿Por qué el orden importa? ¿Por qué reina es distinto a? ¿Y es distinto a? A primera princesa. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Si no importara el orden es otra cuenta. Pero aquí son permutaciones porque el orden en que yo escoja importa. Primero escoja a la reina, luego a la virreina y después a la princesa. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Yo no veo mi universo por ejemplo que me ocurre. Entonces, muchachos, si escogen 100, si hay 100 candidatas, en total hay 970.200 posibilidades. Si existieran muchos futuros, entonces todas podrían ser reinas en 970.200 futuros posibles. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah? ¿Cómo? Como Infinity Wars, que él vio 14 millones de futuros. De hecho, usted podría calcular los futuros así. Digamos que usted tiene en total 100 personas que usted le va a decir, ve, sé mi pareja, lo que sea. ¿Cierto? Usted tiene en total 100 candidatos, candidatas, lo que sea. ¿Cierto? Entonces, ¿cuántas posibilidades hay de que usted escoja? Pues, digamos que usted tenga pareja, luego recalentado, mozo o moza y recalentado. ¿Cierto? ¿Y cuántas mozo usted lo puede tener? ¿Sí? Muchachos, hoy en día uno ve de todo. ¿Sí? Uno ve de todo. Hay gente que tiene pareja oficial, que tiene mozo o moza y tiene recalentado. Que está en remojo. ¿Y una cuarta persona que está en remojo? Pues, muchachos, el próximo semestre entra primer semestre, estén pendientes. ¿Sí? El próximo semestre entra primer semestre. Entonces, piden, muchachos, estén pendientes. Ya, los que estén interesados o interesadas, porque como les digo, ya cae de todo. Entonces, interesados o interesadas, pues, observen que ahorita entra el primer semestre. Más o menos la corte debería estar presentándose por allá en Villa Campestre. Yo iría a finales de mayo, para que estén atentos. ¿Sí? Y atentas. ¿Sí? Muchachos, yo vengo de Cali, en Cali uno ve absolutamente de todo. ¿Sí? Entonces, bien, muchachos. Entonces, ¿de cuántas formas? A ver, les pongo el ejemplo, efectivamente. Usted tiene 100 personas candidatas, ¿cierto? Entraron 100 primiparos. Entonces, ¿de cuántas formas usted puede tener pareja, mozo o mozo? Mozo es con Z. Mozo o moza. Y el remojo. Y, ah, no, pongamos recalentado. Y remojo. ¿De cuántas formas podría tenerlos? Recuerden que, muchachos, ¿por qué es permutación? Porque un mozo es distinto a una pareja. Y el recalentado es distinto al mozo. Y el remojo ni quieres nada. ¿Sí? El remojo solo es algo que está ahí en remojo. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿de cuántas formas lo pueden escoger? ¿Cómo haríamos ahí? Sería permutación de qué? ¿Y cuánto vamos a escoger de esos 100? 4. Entonces, sería 100 factorial dividido, 100 menos 4 factorial. Sería 100 factorial dividido, 96 factorial. ¿Cuánto da eso? Creo que la calculadora explota. 100 factorial. Ah, hagan 100 P4. En la calculadora pueden hacer 100 P4. Ustedes tienen la opción P o la opción C. ¿Esa es permutación o combinatoria? Ya lo estamos haciendo 100 P4. ¿Cuánto da? Ustedes deben tener algo ahí que diga NCR. ¿Sí lo han visto? Presionen Shift y arriba dice NPR. Entonces, pongan 100, Shift, NCR, 4. ¿Cuánto les da? ¿Presión para tener 4? Sí, claro. A mí no me interesa, porque si usted, no me interesa tanto lo que haga una operación, sino que la planté. Creo que no me interesa la... ¿Cuánto da? ¿Cuántas posibilidades da? Muchachos. ¿Cuánto? ¿1044? ¿94? ¿94? ¿Sí? Imagínense, muchachos. Ah, ¿94 millones? ¿109 mil? ¿400? ¿400? Imagínense. Si entran 100 primíparos, ustedes tienen 94 millones, 109, 400 posibles futuros de que usted los puede ordenar como quiera. ¿Sí? Usted los puede escoger como quiera, los primíparos. ¿Sí? Muchachos, ya eso depende de cada uno, ¿cierto? Hay algunos que el conjunto se restringe y otros que no se restringe. O sea, ya no hago preguntas a ellos. ¿Sí? Bien, muchachos. Muchachos, focus, focus, por acá. ¿Cuántas permutaciones de la cadena, de las letras ABCDF contiene la cadena DF? Solución. Para garantizar la presencia del DF, se colocan estas tres juntas. ¿Sí lo ven? O sea, se asumen como una sola. Entonces, ¿cuántas tenemos? Cuatro. ¿Y cuántas permutaciones hay? Cuatro factorial. ¿Sí lo ven? ¿Cuántas permutaciones de las letras ABCDF contiene la subcadena DF? Junta. Se asumen como una sola y ya, cuatro factorial. ¿Listo? ¿Vale? Bien. ¿Cuántas permutaciones de la letra CDF contiene las letras DF juntas en cualquier orden? Entonces, aquí, muchachos, ya les toca es utilizar diagrama de árbol. Entonces, ustedes tienen este que es, ¿qué? ¿Cuatro factoriales? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, ¿cuántas posibles combinaciones usted tiene de tres letras? ¿Tiene? Tres factoriales. Entonces, sería tres factorial por cuatro factoriales. ¿Sí lo ven? Ahora en cualquier orden. ¿Estamos ahí? ¿O no estamos ahí? Usted por allá, Bernal, tiene como cara de asombro. Pase acá al frente y nos explica. Es la pereza. Es la pereza, mano. Parece, es bueno hacer ejercicio. Tranquilo, tranquilo. A ver, explíqueme. A ver, ¿qué pasó ahí? Cuéntenos a todos. Ah, vio que no había entendido. La cara suya lo había dicho todo. Bueno, entonces, esperemos que termine de procesar. ¿Qué pasó ahí? El cuatro factorial es que tienes, o sea, asumes la letra de F junta. ¿Sí? Está la letra de F. ¿Sí? ¿Sí lo ves? Porque dice que deben estar juntas en cualquier orden. Entonces, la suma es como una sola. Entonces, en total tienes cuatro letras. Entonces, sería cuatro factorial. Ahora bien, como esta puede variar, y esa es tres factorial porque tienes tres letras en cualquier orden. Entonces, es tres factorial. Y aplica regla de la multiplicación. ¿Ya mejor? Ah, listo. Bien, ¿hay alguien más con cara de extrañado? Finja. Escoja a alguien. Bueno, salga Nelson. Bueno, salga la palomita. Explíquenos el problema. No, de hecho. Vean, le pongo esto. ¿Cuántas permutaciones hay de las letras ABCDFG si las letras AB deben ir juntas en cualquier orden? Muchachón, solucionen. Solucione eso, pues. Pues, AB se toma como una sola. Ajá. Sería A, B, B, C, D, E, F, G. ¿Cuántas hay? Bueno, ahí sí. Seis. Entonces, ¿esto sería? Ah, bueno, seis factorial. ¿Y esta en cuántas veces la puedo tener? Dos a ser en la orden. No, dos factorial. Son dos letras en cualquier orden. Dos factorial. Entonces, ¿sería seis factorial por? Dos factorial. Por dos factorial. Por dos factorial. Listo, muchacho. ¿Listo? Ya, no, ya le pregunto. No, voy a volverle a preguntar a Salomón que estaba como durmiendo. ¿Sí? A ver. Señor Salomón. ¿Cierto? Pase al frente. Tranquilo. ¿Cierto? Lo vi como cansado durmiendo. Entonces, para que coja energía. Toma, ahorita tienen cálculo. Entonces, bueno que vengan con energía. ¿Sí? Entonces, miren esta. ¿Cuántas permutaciones tienen las letras A, B, C, D, E, F, G? Si las letras A, B, I, C, D deben ir juntas en cualquier orden. Vamos, muchachos. Se puede. Cuéntenos. ¿Qué hago? Déjenlo hablar, muchachos. Ajá. Ajá. E, F, G. Entonces, ¿qué me da eso? Cinco batallas. Correcto. ¿Y luego? Correcto. Está pendiente. Eso es aprendizaje recostado o algo así. ¿Sí? ¿Me enseñaron combinatoria? Ah, bueno. Un pedazo. Muchachos, ya para finalizar, viene un problema ya más complicado. ¿De cuántas formas pueden formarse una fila siete marcianos distintos y cinco jupiterianos sin ninguna pareja de jupiterianos puede estar juntas? Los jupiterianos se odian. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿qué hacemos? Colocamos primero los marcianos. Entonces, ustedes van a observar qué pasa con los marcianos. Entre los marcianos, ¿qué hay? O sea, los jupiterianos no pueden ir juntos, se odian. Un espacio. Entre marciano y marciano hay un espacio. ¿Sí me siguen? ¿Estamos bien? Ahora bien, ¿cuántos espacios hay entre los marcianos? Miren acá. ¿Cuántos espacios hay entre los marcianos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Y cuántos jupiterianos quiero meter en esos espacios? A cinco. ¿Qué sería? Permutación de qué. Estoy, esperen la anotación, no estoy embarrándola. Ah, no, va al revés. Entonces, muchachos, de un conjunto de ocho elementos vamos a coger cinco. ¿Y cuántas formas puedo ordenar los marcianos? Pues de siete factorial formas. ¿Sí lo ve? O sea, los marcianos pueden ir en cualquier orden. ¿Sí? Ahora, los jupiterianos tengo que meterlos en los espacios que tienen los marcianos. ¿Por qué tengo que meterlos entre los marcianos? Porque no pueden ir juntos. Los jupiterianos no pueden ir juntos. ¿De cuántas formas puedo organizar los marcianos? Siete factorial. ¿Y de cuántas formas organizo los jupiterianos? Como ninguna pareja debe ir juntos, debe ir entre los marcianos. Entonces, sería P de ocho cinco. Y aplicando regla del producto tenemos esta. ¿Listo? Entonces, dado que lo expliqué un poco rápido, hoy tengo el poder de lo señalar. ¿Usted? ¿Qué dice? ¿Por qué ese problema se solucionó así? Sí, cuéntenos. A ver, ¿qué hicieron? Se supone que los jupiterianos se solucionó. Y ahora, yo no podía que a uno hablaba del otro. Ajá. Por esa razón se ubica entre cada marciano. ¿Y cuánto? Ajá. Entonces, hay siete marcianos y cinco jupiterianos. Allá me indico que haya la combinación entre siete y cinco, pues, sintiendo que no, que ninguno al lado del otro. No, o sea, lo que tienes que mirar es que entre los marcianos hay un espacio, ¿cierto? ¿Cuántos espacios hay en total entre los marcianos? Ocho. Ocho. ¿Dónde posiblemente van es quién? Van es quién? Van en... No, no. Jupiteriano. Entonces, tienes ocho espacios y tienes cinco jupiterianos. ¿Sí? Entonces, tengo cinco para ocho espacios. Entonces, sería permutación de ocho coma cinco. ¿Por qué? Porque el orden me... Afecta. Afecta. O sea, como yo ordené los jupiterianos, afecta. Y ahora, ¿qué falta ordenar? Los marcianos. ¿Y de cuántas formas por ordenar los marcianos? No. No, de ocho. Tampoco. Siete, siete, siete. Siete factorial, ¿por qué? Porque tiene siete marcianos. Marcianos. Y se aplica regla del producto. ¿Listo? Bien, usted, por acá atrás. Explícame de nuevo. Que está como distraído. ¿Sí? ¿Tercera vez hoy? Sí. A ver, cuéntame por qué este problema se solucionó así. Ajá. Entonces, ¿cuántos espacios tengo en total para los jupiterianos? Ocho. ¿Por qué están entre los marcianos, que son siete? Correcto. ¿Luego qué hago? ¿Qué hago ocupar? Correcto. Eso, el término correcto es permutación. O sea, de ocho espacios que tengo, ¿cuántos voy a llenar? Cinco. Entonces, sería permutación de ocho, coma cinco, que sería ocho factorial dividido, ocho menos cinco factorial, que es ocho factorial dividido, tres factorial. ¿Y luego qué hago? ¿Qué me falta? Con los marcianos. Correcto. ¿Y cuánto me haría la permutación de los marcianos? Siete. ¿Por qué siete voy a escoger? Siete. Perfecto. Perfecto. Mucho mejor. ¿Sí? Está más despierto, se puede. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces, yo creo que quedamos aquí por hoy, porque ya vienen permutaciones con repetición. Entonces, voy a nombrar algunas personas, pues, que no es obligatorio, pero me gustaría hablar con esas personas. Muchas gracias.